Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro informativo institucional. Un mayor de 6 mil millones de pesos y 15 mil millones en premios es el nuevo plan de la Lotería del Valle. Por otro lado, el gobierno departamental continúa atendiendo las obras de calamidad en el norte del departamento para recuperar la conectividad. La Lotería del Valle crece con un nuevo plan de premios por 15 mil millones, una cifra histórica para quienes le apuestan a cambiar su vida y apostar a la salud de los vallecaucanos. Por este nuevo plan, el premio mayor sube a 6 mil millones y tendremos secos de 240 millones, 120 millones y 30 millones, así como muchas más oportunidades de ganar. Con este anuncio, la gobernadora Clara Luz Roldán presentó a los vallecaucanos el nuevo plan de premios de la Lotería del Valle. El lanzamiento se realizó en la plazoleta de San Francisco, con la presencia de representantes del gobierno departamental y de los clientes fieles que cada ocho días le apuestan a cambiar sus vidas. Nosotros hemos realizado un gran esfuerzo con la gobernadora del departamento, con la junta directiva, con todo el equipo de trabajo, para incrementar el plan de premios. Y lo hacemos porque tenemos una reserva técnica que nos permite tener mayores desafíos. Durante el lanzamiento, los invitados especiales fueron los loteros, los hombres y mujeres que representan la fuerza de venta de la Lotería del Valle. Los loteros son el alma y vida de esta lotería, los vallecanos, los distribuidores, los loteros, las loteras. Y con ese trabajo esmerado, con ese equipo de trabajo, vamos a seguir vendiendo más lotería con este premio que se vuelve mucho más atractivo para los vallecanos. Vamos a vender más lotería y, por supuesto, aportarle más recursos a la salud de los vallecanos. La Lotería del Valle tiene un costo de 15 mil pesos, el billete completo y la fracción por 5 mil pesos. El gobierno departamental continúa liderando el trabajo articulado aquí, en el puente de Barragán. Con eso se busca recuperar la movilidad lo antes posible entre los departamentos del Valle del Cauca y el Quindío. En el siguiente informe les contamos todos los avances de este importante proyecto. El objetivo del gobierno del Valle del Cauca es, claro, recuperar lo antes posible la movilidad por el puente de Barragán que comunica con el departamento del Quindío. Actualmente se adelantan trabajos debajo de la estructura con los que se busca habilitar en unas cuatro semanas un paso provisional de vehículos. Estamos trabajando en ampliar la valoración técnica que tenemos para mitigar unos riesgos producto de cómo se comporta el clima y el río aquí y tenemos que garantizar que lo que se haga quede de la mejor forma. Es por eso que en las próximas dos semanas se culminarán esas evaluaciones técnicas y en las siguientes dos semanas, la 3 y la 4, haremos las intervenciones pertinentes. Como compromiso hemos hecho que el sábado 24 vamos a estar acá haciendo seguimiento a estos compromisos que hizo la gobernación del Valle en cuanto a la construcción de la cimentación y la construcción de unos andamios que permitan habilitar en algún grado el paso por el puente Barragán. Por otra parte también avanzan las obras en el sector de la Cristalina en la vía que comunica Sevilla con Caicedonia donde actualmente hay pérdida de la banca y avanzan en las obras de recuperación del corredor vial. Permanentemente nuestra gobernadora y el doctor Fran están en sitio, están en las obras y aquí estamos precisamente en este sitio haciéndole seguimiento con INVIAS, con el alcalde y con toda la comunidad y créanme que es el compromiso total del departamento del Valle en la recuperación de las vías. Pues mire, los trabajos iniciales buscan recuperar la conectividad inicialmente para que transiten carros livianos por este importante puente que comunica a los departamentos del Valle y del Quindío. Yo soy Jairo Zapata desde el puente de Barragán para nuestro informativo Conectados con el Valle. Con actividades artísticas que incluyen pintura y baile, cerca de 120 mil niños, niñas y jóvenes de las instituciones públicas del Valle del Cauca aprovechan su tiempo libre y complementan sus procesos de aprendizaje con los programas que lidera la Red de Monitores Culturales del Valle. Contamos con alrededor de 650 monitores en todo nuestro departamento y en el Valle del Cauca hemos hecho una movilización con nuestros monitores haciendo la articulación, el aprovechamiento del tiempo libre así como lo ha pedido nuestra gobernadora pero en temas de las instituciones educativas que se encuentran en las zonas rurales implementando nuestra estrategia con la Red de Monitores Culturales en donde la cultura es un factor transversal del proceso pedagógico. Los estudiantes interesados en hacer parte de los diferentes programas de formación artística podrán acceder a ellos de forma gratuita. Esta iniciativa de la gobernadora, la doctora Tlaluz Roldán, garantiza el derecho y el acceso a la cultura de la población en el Valle del Cauca. Así llegamos a nuestras instituciones educativas a través de los monitores escolares quienes promueven el sano aprovechamiento del tiempo libre de los niños, de las niñas y jóvenes. Así acceden a las diversas manifestaciones artísticas. Este proceso de formación cultural y artística se mantendrá durante el resto del año en las instituciones educativas como un complemento a la educación formal que reciben los estudiantes. En el marco del Día Mundial de los Océanos, la gobernación del Valle a través de INCIVA se une a esta conmemoración con una muestra del Museo de Ciencias Naturales Federico Carlos Leman. La exposición se realiza en la Biblioteca Departamental y tiene como objetivo destacar la importancia que tienen estos ecosistemas para la humanidad. INCIVA apoyo y se vinculan las iniciativas para la apropiación social del conocimiento. Por ello presentará 16 especies de fauna marina pertenecientes a la colección de exposición del Museo Departamental de Ciencias Naturales. La exposición itinerante Ruta Pacífico, un recorrido a través de la ciencia en el territorio, estará abierta al público del 7 al 9 de junio en el marco de la celebración del Día Mundial de los Océanos. Te esperamos para que disfrutes lo mejor de nuestro patrimonio vital. A esta muestra se une la exposición itinerante Ruta Pacífico, un recorrido a través de la ciencia en el territorio de la Comisión Colombiana del Océano que presenta los resultados de las expediciones científicas marinas realizadas en la isla Gorgona. Yo recojo los excrementos de mi perro, mi mascota es mi responsabilidad. Hola Dani. Hola Natal. Yo no he reenviado mensajes negativos de Cali, ni noticias que no estén confirmadas. Yo hablo bien de los caleños, hablo bien de Cali, hablo bien de mí. Con buenas acciones, Cali, volvamos a sonreír. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Finalizamos nuestra emisión y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba govalle y a través de nuestra página web que aparece en pantalla. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias por ver el video.